¿Bro? ¿Han tocado el timbre? ¿Bro? ¿Bro qué es eso? ¿Es un animal súper extraño? Hay que avisar hasta, bro. ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Hay algo dentro! No sé lo que está haciendo ruido. ¿Qué estás diciendo ahora? Estoy flipando. Ahora mismo no entiendo lo que está diciendo este maldito tío. No tiene nada de sentido. Es un animal súper raro. Es que es un animal súper raro. O sea, hay una caja con un animal. 3, 2, 1... ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué como no es esto eso? Yo no lo toco ni Está ahora mismo súper asustado ¿Qué es eso? Pero la cosa es ¿Cómo cogeres ha terminado este maldito animal aquí? No entiendo nada ¿Hola? ¿Hola? Mirad esto ¡Oh! ¡Qué monada! ¡Mijaros! ¡Mira esta maldita locura! Tienes mucho miedo ahora mismo Está ahora mismo súper asustado ¿Qué van a hacer este animal aquí? La cosa es ¿Quién ha dejado este animal aquí? Esto es súper realista ¿Habéis salido? ¿Y habéis visto una maldita caja? No, 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 para, para, para Que se asusta Pero no, 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 no Es que no me atrevo a tocarlo Pero es que no te deberías de atrever Porque lo mismo te quedas sin dedo Mafiaros, espera que absolutamente todo el mundo Se suscriba ahora mismo al canal ¡Pam! 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 Para superar a Cristian Ronaldo Vamos a llegar ya a los 2 millones de suscriptores 100% Vive al máximo Mafiaros de todo el mundo en los comentarios Para que yo os de un corazón Muy importante suscribiros Para entrar a la mejor familia de YouTube Pero claro La cosa es que necesitamos ahora mismo averiguar ¿Qué es esta pequeña cosita? Cuidado, vale Se está poniendo muchísimo más nerviosa Fijaros Dios quiere salir urgentemente Necesitamos hacer algo ¿Pero qué hacemos? Mira, escúchame Ha aparecido esta caja por la puta cara, ¿verdad? Sí Y estaba este animal literalmente aquí Alguien ha tenido que ser Pero claro La cosa es que aquí No hay Es que no hay ningún vecino Que tenga una lógica De coger y dejarnos Una maldita caja Enfrente de nuestra casa Y es que no tiene sentido O sea Vivimos literalmente En medio de la nada Alrededor nuestro solamente existe Esa casa que 100% de sus vecinos No es el animal Y simplemente esas casas Que en esta casa Es donde vive Andrea Y en esas es que nunca Nunca en la vida Yo he tenido idea de quién vive Tranquila Estás ahora mismo en buenas manos Nosotros no te vamos a hacer daño Sé que ahora mismo estás súper asustada Sé que quieres salir de la caja Pero no te podemos dejar de salir de la caja Porque es que imagínate O sea, este bicho Sale, lo atropilla cualquier coche Y se acabó la vida Pero hay un problema ¿Qué tipo de animal es? No tengo ni idea La única solución Yo creo que va a ser Esperarnos a que venga alguien Y coger a este animalito Vamos, es que si hasta tú Te estás temblando Tío, imagínate el animal Tranqui, 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 tranqui Hay que pasarlo a casa ya Vale, vamos, pequeña Vamos, pequeña Mira, literalmente está excavando una cosa súper extraña Tío, es que me da mucha pena Se pone de pie Se pone de pie Fíjalo Qué locura Es un animal que se pone de pie Una ardilla se pone de pie Creo que sí, ¿no? Una ardilla, sí Se pone de pie Las patitas O sea, es súper, súper mono Pequeña cosa que no tiene nombre Vamos a dejarte de momento por aquí Un segundo Cerramos la puerta, está bien ¿Dónde lo llevamos? Lo llevamos a mi cuarto Mira lo que es que está de pie Es una locura Vale, vamos a llevarlo a mi cuarto Pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer Buscar Para saber qué come Claro, esa es la cosa Mira, bro No le metas la mano Mira, bro Literalmente es una cosa Mira, bro Mira, bro Mira, bro Lo que había encontrado Lo que había comprado No, no, no Estábamos fuera Y de repente han tocado el timbre Bro, como salga me da algo, tío Ni de coña Hermano, no lo saques ni de coña, bro La cosa es que hay que 100% sacarlo de la caja Porque literalmente fuera Estaba tiritando Tenía un montonazo de miedo, ¿vale? Entonces yo lo que creo que Tenemos que hacer 100% Es sacarlo de la caja Y ponerlo en algún lugar Que no sea la habitación ¿No tiene ninguna jaula por ahí? Eh, sí Tengo la jaula De mi pequeño loro guacamayo Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Mira, hermano! ¡Dios, qué guapo! Vamos a dejar ahora mismo a los chavales Estar con el pequeño bichito O sea, es un animal súper adorable Pero que ahora mismo está súper nervioso Porque imaginaros que vosotros Os meten en una caja súper pequeña Acabáis en una casa súper extraña Pero tenemos la solución Mafia rusa Tenemos esta jaula Que, hostia, es que tiene agua dentro, tío Claro, ha llovido hoy, tío Tendríamos que ponerle una toalla o algo Vamos a mover esto por aquí Vamos a tirar el agua Y la cosa es que me sorprende ¿Qué tipo de animal es ese? Nunca había visto un animal parecido O sea, yo personalmente creo que es una ardilla doméstica Puede ser Escúchame una cosa, bro Yo no sé si morderá o no Pero es que ni de coña me acerco Esta es la jaula del guacamayo El guacamayo, mafia rusa Ya sé que no te estoy dando muchas, muchas, muchas pistas de dónde está Me está preguntando mucha gente, por ejemplo, dónde está el guacamayo Que os dé noticias Ahora mismo está perfecto Ya casi se ha recuperado ¡Ay, qué bonito, bro! Mira ¡Ay! Ya sabéis que yo tenía un loro Que lo rescaté de un circo de maltratadores Básicamente donde le pegaba Y un montonazo de cosas Y al final, pues, hablé con uno de los chicos Lo rescaté al guacamayo Y lo traje a casa Pero lo que pasa es que se puso tan, 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 tan malo Del estrés que sufría en el circo Que le tuvimos que llevar al veterinario Lo salvaron en el veterinario Sigue vivo Y ahora mismo se lo da a una persona Que cuida animales maltratados con estrés No, yo no me fío ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha salido, bro! ¡No, no! ¡Se ha salido, bro! ¡Métale! ¡Métale un poco, un poco! ¡Ay, ay! ¡Yo no lo voy a tocar! ¡Bro, bro, bro, bro! Ahora, de verdad que se escapa, de verdad que se escapa Bro, 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 hay que ponerlo aquí ¿Y si lo metemos así? ¿Dónde está la puerta? Pero, tengo miedo Vale, vale ¡Hostia! ¡No, no, 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 por favor, no! ¿Dónde está la puerta? Bueno, broma, es que yo no puedo tocarlo Creo que tenemos que ponerle alguna toalla Porque esta ahora mismo se superlaja A ver, yo intento de mientras cogerlo A ver, voy a la jaula Tengo la toalla Vale, vale, perfecto ¡Pum! Bien, bien, bien A ver, no sabes cómo lo voy a levantar Eh... ¡Cállate, hermano! Eso ahora mismo no procede Ya está, ya está ¡Ay, ay, ay! No, no, tranqui, tranqui, tranqui No le hagas nervios No le hagas nervios Dame, 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 tranqui Cuidado, cuídalo, cuídalo Que no salte Que no salte, que no salte Que no salte, que no salte Tranquilo No muerde, no muerde ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, eso es horrible! ¡Mira dónde, eh! ¡Mira dónde se te fue! Mirad qué monada ¡Mira más raro! Sí, sí, sí El plan sería ponerlo aquí Ponerle el calefactor al lado Para que se caliente Hasta que no tengamos información del bicho Obviamente no lo podemos tener suelto por la habitación Porque imaginaos que eso nos escapa Que se come, yo que sé, algo que no tiene que comerse Esa es la mala Vale, voy a ponerle el calentador Porque estaba tiritado antes ¿Cómo vamos a saber? ¿Qué he dicho? ¿Alguien tiene idea de eso? Mira, podemos poner en Google Animal que se pone de pie Ahora mismo, chicos Yo lo que haría, sinceramente, es Meterme en internet Averiguar qué tipo de bicho es Ir a comprarle comida y todo lo que necesita Después lo soltamos Y que ya esté bien Pues me refiero si ya tenemos ahora mismo aquí La foto de básicamente el animalito pequeño Por lo cual vamos a cogerla Abrimos Google Y vamos a poner aquí imágenes A ver Tengo ahora mismo aquí la foto Arrastramos aquí ¿Es esto? Sí ¿Es eso? ¿Es eso? No, eso no lo otro No, porque la cola no es igual ¿Es lo otro? ¿Horrando? A ver No, esto tampoco es ¿Eso es un mapache? ¿Eso es un mapache? ¿Es un mapache? Pero no tiene el ojo así de coña ¿Es esto? Parece eso, ¿eh? Es que no parece muchísimo, ¿eh? No, eso no Eso, eso, eso parece Míralo, míralo, míralo Eso es, eso es Captures Baby Mercat Esta cosa se llama Mercat O sea, ¿qué significa Mercat? A ver Por lo que No entiendo nada, tío O sea ¿Qué es este bicho? ¿Crees que welcome 2 es? No, suricato Lo que yo te he dicho Es un suricato Míralo, bro Es un suricato Se pone de pie Es un suricato Sí, bro Es un suricato Es un puto suricato, tío ¿Has visto lo del Rey León alguna vez? Sí, lo hemos visto El timón y pumba O sea, el pumba es el cerdito Y timón es el bicho Es verdad Es un maldito suricato O sea, que tenemos al timón en casa Pero escuchadme Fuera de broma No habéis visto si esto es agresivo Y que come A ver, agresivo De momento parece que no es tanto O sea, nos ha intentado como mini atacar Pero porque estaba en la caja ¿Qué es lo que come este bicho? Porque yo no tengo ni idea ¿Y si come carne o...? No creo que coma carne, tío Es un animal pequeño O sea, no tiene sentido que coma carne Voy a buscar Y leche, bro Yo creo ¿De hecho es...? ¿Leche cómo va a comer? ¿Qué? Comen los suricatos Los suricatos se alimentan sobre todo de insectos Los arágnitos Escorpiones especialmente Tampoco se pregan de comer pequeños mamíferos O sea, ratitas pequeñas Y todo eso Pero iba a comprar tú un escorpión ¿Qué comen los suricatos domésticos? Porque yo digo que este será un suricato doméstico Porque fijaros que quiera ahora mismo salir de la celda Los suricatos son animales carnívoros barra insectívoros O sea, que comen insectos La dieta ideal de cautividad sería a base de presas descongeladas Como una rata, un ratón, un codorno, un hígado E insectos variados como grillos, langostas, cucarachas, caracoles O sea, que realmente ¿Langostas? Las langostas aquí ponen langostas Tiene buen gusto el suricato, eh Sí, la verdad es que ¿Y tal tú? El suricato, la verdad es que le engañan las langostas Vamos a ir ahora mismo a la tienda Vamos a dejar a nuestro pequeño suricatito por aquí Que súper, 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 súper ¡Lua, que voy a tocar! ¡Mira, lo estoy tocando! Fabiolusa, creo que ahora mismo tiene bastante, bastante hambre Por lo cual, chavales Acompañarme al coche Porque tenemos que ir a comprarle un montón de cosas Como comida Pues, mafia rusa, acabamos de llegar a la tienda animal más grande Que yo creo que existe actualmente donde vivimos Y vamos a comprar aquí un montonazo de comida Un montonazo de juguetes A ver cómo reacciona el animal A ver, real que no tengo ni idea de quién comprarle Así que vamos a ver Bueno, primero que vamos a empezar Yo creo que va a ser por los juguetes Y hemos pensado en comprarle dos bolas de estas Una de cada color A ver cómo juega con ellas Porque yo supongo que es como un suricato, un gato Que le gusta raspar todas las cosas Que ya lo hemos visto en casa Pues que antes que raspe las paredes Simplemente prefiero que rasque pelotas Y se va a divertir mucho más Una cosa de estas que yo creo que le va a venir genial al suricato Simplemente que rasque cosas, juegue O sea, yo quiero que el animal esté bien en mi casa O sea, no quiero que el animal ni esté estresado Ni esté absolutamente nada Por lo cual, pelotas Cosa de estas Yo creo que le va a molar muchísimo estar en nuestra casa Mirar, Mafia Rusa Lo que tenemos justamente por aquí Sinceramente, yo creo que este puede ser Uno de los mejores juguetes que le podemos comprar O sea, guau, guau, guau Esto me parece espectacular O sea, es como una rata Dios Fijaros que tiene por aquí una cuerda negra Que básicamente esto se desenrolla Y puedes jugar así con él O sea, yo creo que va a ser genial Porque va a saltar para arriba O sea, es un suricato Pensad que salta, juega Tiene un montonazo de energías Mafia Rusa Es que de verdad Vais a flipar con las reacciones del maldito suricato No tenemos nombre Así que ponedlo de momento en los comentarios No tengo ni idea de cómo llamarlo Lo único que quiero es que os suscribáis Para llegar a los 2 millones Porque es que ahora mismo vais a flipar Con las reacciones del suricato Ah, tío ¿Qué pienso le compro, tío? Es que tiene que ser uno especial Aquí por fin lo he encontrado Por Dios Este pienso Aunque ponga que es para gatos Realmente sirve también para su suricato Así que yo creo que va a estar súper Pero es que es súper como en casa Oh, Mafia Rusa Acabamos de comprar absolutamente todo Vamos ya directamente a comprar los grillos Que hemos comprado esto, ¿vale? Ahora mismo lo estaréis viendo censurado Así que lo voy a quitar en 3, 2, 1 Básicamente esta es la comida que necesita el suricato Mafia Rusa Acabamos de llegar a casa Tenemos aquí todas las cosas del suricato Vamos, 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 chavales Vamos, vamos ¿Le gustará? ¡Vamos, suricato! ¿Vamos, suricato? Creo que le va a literalmente encantar Todas las cosas que tenemos ahora mismo Escuchamos una cosa harta Tenemos el animal, tenemos juguetes, tenemos comida Tenemos el dedo Pero, ¿cómo se va a llamar el animal? No tengo ni idea Esa es la cosa que yo llevo preguntando Un montonazo de cosas Ponerlo en los comentarios Y mirarlo Aquí está El pequeño Nos has echado de menos Nos has echado de menos, pequeño Tenemos un montonazo de regalos para ti Un montonazo de regalos para ti Mi pequeño amigo ¿Cómo te cojo yo ahora mismo? Ay, hermano, lleva cuidado Estoy intentando morder, tío Creo que primero tendremos que poner algún que otro grillo Yo que sé, para que nos coja confianza Mafia Rusa, acabamos de ponérselo ahora mismo En una pequeña etapa para que nos veamos Y empieza, y empieza Fernando Aronso Y empieza Fernando Aronso Díselo, díselo, compa Quiere más, quiere más, quiere más Me está rascando en plan Dame más gusanos, tío Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pum, pum, pum Porque nadie más trae este contenido Para que coge esto Ahora yo creo que Mi niño Cuidado, 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 cuidado Yo ya lo voy a llamar mi niño Mi niño, cuidado O mi niña Todavía no sé Te das cuenta de que siempre te pasan cosas súper random, bro Vale, vamos a intentar ponerle ¿Cuántos grillos le ponemos, tío? Ponle uno porque los grillos corren Le ponemos uno por aquí Niño, niño Lo está reventando Lo está reventando Ya está Vamos a cerrar esto de momento Porque mira, quiere más Quiere más, quiere más Pero la cosa, chavales Es que, claro No tiene sentido Porque el dueño no está Entonces la cosa es que Yo creo que Todo el mundo en los comentarios Ahora mismo tiene que dejar Si queréis que nos lo quedemos Al menos estos días Hasta que aparezca el dueño O queréis que Vayamos a buscarlo Por eso Vayamos a buscarlo Nosotros mismos Dejadlo en los comentarios Mafia Rosa Espero que os haya encantado este vídeo Sé que no le hemos dado Todos estos juguetes Pero creo que se nos está quedando Muy largo este vídeo Así que Mafia Rosa Muchísimas gracias por apoyar Espero que todo el mundo En los comentarios ponga ¿Qué hacemos con este pequeño suricatito? Súper mono Y nada En el siguiente vídeo Obviamente pues le daremos Todos estos juguetes A ver cómo reacciona Porque yo creo que es Lo más interesante Aparte de la comida Y nada Mafia Rosa Muchísimas gracias Suscribiros al canal A darle like Seguidme por Instagram Que está en la primera línea de la descripción Nosotros nos despedimos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!